Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, en casita, recordándose y tomando las buenas precauciones para hacer el punto de esta contingencia. Les mando un saludo a ustedes y a sus familias y me presento, soy María Gisela Voz de Palacios, catequista del libro número 2 en la parroquia San José Obrero del Coloma Manzano. Sean bienvenidos a esta sesión de catequesis virtual, en la que veremos el tema número 1 de la unidad 5, que corresponde el tema, Papá Dios me habla y me escucha. En su libro lo encontrarán en las páginas sesenta y cinco y sesenta y seis. Primero, haremos nuestra oración inicial, nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juntamos nuestras manos y decimos, Papá Dios, te damos gracias por este día y te pedimos que cuides a nuestras familias y a nuestros amigos. Que nos bendiga siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, empezaremos a ver lo que es el tema. Papá Dios me habla y lo escucha. En nuestra vida, hemos aprendido a escuchar a quien nos hable. ¿Les gusta que les hablen sus amigos? ¿Pueden sentir cómo las personas les dan cariño al momento de hablarles? ¿Quiénes son esas personas que al hablarles los hacen sentir contentos? Cuando les hablan, ¿para qué lo hacen? ¿Qué sienten cuando les hablan? Hay ocasiones en que sentimos que nuestro corazón da un vuelco de alegría al escuchar que nos hablan ciertas personas, en momentos que no nos lo esperábamos. ¿Qué importante es que las personas que más amamos nos hablen, nos llamen, nos dirijan la palabra, se comuniquen con nosotros? ¿Quiénes son esas personas? Menciónalas con mamá o papá. Veamos qué nos dice la palabra de Dios sobre esta experiencia. Papá Dios es un gran papá. A él le gusta comunicarse con nosotros, sus hijos, pues nos ama. Él es el primero en hablarnos, pues conoce todas las formas necesarias para que podamos escucharlo. Papá Dios nos habla a través de nuestros padres, por medio de nuestros amigos, de nuestros catequistas. Papá Dios nos habla de formas misteriosas y que solo nosotros conocemos, pues nos habla al corazón. Su voz es suave, cariñosa. También nos habla de otras formas como en el silencio. Ahora les contaré lo que le sucedió a un niño llamado Samuel. Él era un niño que vivía en el templo al servicio de Dios y al cuidado del sacerdote Eli. Un día Samuel se levantó presuroso y corriendo fue hasta la habitación del sacerdote Eli y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Eli le dijo, yo no te he llamado, ve nuevamente a acostarte. Samuel se fue a acostar y así pasaron dos veces más, pero a la tercera Eli entendió que era papá Dios quien llamaba a Samuel. Así que le aconsejó irse a acostar y si volvió a escuchar que lo llamaba, dijera, habla señor que tu siervo te escucha. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién llamaba a Samuel? ¿Cuándo le habló? Qué hermoso es que papá Dios también nos habla como lo hizo con el niño Samuel. Él nos habla en el silencio en nuestro corazón. Ahora, con ayuda de mamá o papá, contestarán las siguientes preguntitas. Número uno, ¿qué haremos para comunicarles a los demás que papá Dios nos habla y podemos escucharlo? Número dos, ¿qué quieren decirle ustedes a papá Dios? Y decimos todos, gracias papá Dios, porque nos quieres y nos hablas a través de las personas y en el silencio de nuestro corazón. Ahora te invito a hacer una breve experiencia de oración con mamá o papá o ambos. Pongan mucha atención para escuchar a papá Dios que nos habla. Dispongamos nuestro corazón para decirle con mucho cariño, habla papá Dios que tu hijo te escucha. Tomen una postura cómoda y los invito a recordar aquellos momentos en que han percibido la voz de papá Dios. Pueden ir expresando lo que siente cada uno de ustedes. Los invito a vivir el siguiente compromiso, platicar con su familia cómo nos habla papá Dios. Ahora te invito a que a veces no hay generar una página de 518, la parte que existe en la que se llama papá Dios. Y la que se llama papá Dios. Para terminar, haremos nuestra reciclina. Nos ponemos a agradecerle a nuestro Señor en el Padre, el Padre, el Espíritu Santo, Amén. Decimos todos, papá Dios, queremos escucharte cuando nos hablas en cada hermano que envías a nuestras vidas. Manifestándote y orientando nuestros pasos con nosotros, conseguimos una actitud docente y agradecida siempre que nos ames. Que podamos sentir cuánto nos amas y reconozcamos cómo nos invitas a amar. Amén. Nos perseguimos con la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos y de nuestro Señor Dios nuestro en nombre del Padre y del Espíritu Santo. De esta forma, la palabra es marcables y de nuestro Señor que nos obstacles ha . Un ratón siinden, capaces en la edición. langsam y dialogando. Del Espíritu Santo, Paraguay, la celebración de mi João Himmara el Espíritu Santo del Santísimo y el Padre y el Espíritu Santo para hospitulаться a nuestras vidas. Un ratón si02.